¿Qué es Japón? Japón primero nos tiene un gran cariño y eso es importante, nuestra relación es una relación comercial, pero establecida también en un ámbito de confianza, de lealtad y de afecto, que es muy importante, y con los asiáticos en general y con el pueblo japonés de manera particular, yo creo que eso se refleja permanentemente. Volvimos a Chile, yo de luego pensé que no iba a volver nunca más, pensé que no iba a volver nunca más, por lo lejos que era, por lo difícil que era mantener un negocio con esta gente, porque pensé, si tenemos que seguir en esto, esta gente nos va a dominar y nos va a cambiar, efectivamente no nos dominó, pero nos cambió. Mirá, 77 viajes después. El poder ver que se puede vivir en una sociedad donde la gente te respeta, y cuando la gente respeta sus compromisos es todo un amplio sistema de cosas que funcionan mejor y que la vida se hace mejor. En el fondo, cuando te vas a hacer un negocio con otros países, muchas veces, muchas veces lo que ocurre es que haces el negocio, pero en realidad la cultura de él no te importa. No te hace cuestionar tu cultura muchas veces, en cambio si tú te relacionas con los japoneses necesariamente vas a tener que pasar por la cultura japonesa. Y si te toca ir, vas a entrar en la cultura japonesa y te va a hacer reflexionar sobre tu propia visión de mundo. No es casualidad que a uno le vaya bien y a otro no. O cumples con eso, estás dispuesto a aguantar los ritmos y a someter tu producto y tu empresa a la exigencia de ese mercado hasta el punto que generas las confianzas, o no o no puedes y por lo tanto entonces no ocurre. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho para tener una buena estadía en Japón, que sea más o menos provisoria, es ir dando la respuesta permanente a todas las inquietudes de los japoneses. Puede ser que una empresa tenga un gerente, un CEO muy importante japonés y que sea la mujer su mejor consejera. Y no su esposa precisamente, la consejera, o sea, una mujer profesional, capacitada, muy sabia, que esté manejando la empresa pero en forma por detrás y por eso que ella ya la rienda. Y ella decide, ella le aconseja al hombre y ella dice, mira, sabe que ella investiga. O sea, la mujer japonesa en negocio es astutísima, en las ciencias también, pero normalmente no está en la cabeza de la empresa o de la universidad. Los japoneses en general han sido una cultura que ha tenido la gran habilidad de copiar cosas del extranjero pero reinventarlas a su realidad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, o sea, tenemos que tomar elementos de allá pero rigurosamente implementados de acuerdo con nuestras realidades. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo.